¡Qué pasa manes! Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy os traigo la canción de Douglas Flamante y brillante, nuevo fichaje del Real Sporting de Gijón Esta canción, por lo visto ayer por las calles de Vitoria En la previa, en el prepartido, en el pospartido contra el Alavés Lo petó, lo petó literalmente, me lo comentó Pablo Tuñón, me lo comentó Force, Alejandro Forcelledo Son un par de cracks que estuvieron por allí y dijeron que la gente se venía muy, muy arriba cantando esta canción La cual yo voy a interpretar aquí en primicia para vosotros Para que de aquí en adelante sea un cántico oficial, un cántico que reviente en el molinón Un cántico que donde se desplace la mareona se lleve este cántico con él Porque creo que podemos hacer algo maravilloso con Totiu Douglas Si no es dentro del campo, si no es sobre el césped, oye, pues que sea afuera ¡Qué cojones! Vamos a pasarlo bien, aquí venimos a jugar Así que dicho esto, quiero pediros que reventéis el like Quiero pediros que compartáis el vídeo con todos vuestros colegas Tanto del Sporting como del Barça Porque creo que les hará bastante gracia también Y sin más dilación, vamos a ponerle un poquitín de tema A lo que ven siendo que os imaginéis la base de la canción de Ketama, ¿vale? Y vamos ya con ello Pido perdón por la voz, pido perdón por mi... Ya sé que no soy cantante, podría ser cantante si no fuera por la voz Pero vamos a darle calor, ¿vale? Vamos allá La canción sería algo así No estamos locos Pero hemos fichado a Douglas Él es muy bueno Y es que no tenemos dudas De que saldrá por fomento No, 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 no No estamos locos Pero hemos fichado a Douglas Él es muy bueno Y es que no tenemos dudas De que saldrá por fomento Lo, 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 no, no, no Y eso ya sería así, prolongándolo hasta que la gente se quedara ya sin voz O sin oxígeno, o sin sangre en el cerebro, o lo que fuera, ¿no? Así que bueno, chicos, esto hay una pijadina Hay una pijadina, pero a ver si lo peta, a ver si lo peta la movida Vamos a ver si podemos echarse unas risas Si luego resulta que, oye, pues vas a un desplazamiento a Coruña Y la gente cantando esto, y vas a tomar por culo y está cantando la gente Y bueno, pues quién sabe si a lo mejor, oye, son unas risas Y cuando entré Douglas el primer partido en el Molinón Imaginaros que debuta y la gente se ponga a cantar esto Sería algo sublime, o sea, sería algo épico, la hostia Pero bueno, dicho esto, lo mismo, que gracias a Forza y a Pablo Que fueron los que me lo comentaron, fueron los que me dijeron que lo había petado ayer por Vitoria Así que, hielo que hay, si ven este vídeo, pues, besin guapos Y nada, lo dicho, también os dejo abajo un link a una noticia que salió hoy en la prensa de León Con lo del vídeo del Negrón, ¿vale? Por si queréis verlo Porque ya sabéis que hay un pavo que meta, bueno, que meta no Que cogió el vídeo, lo subió a su Facebook ahí Y de puta madre, y en notas, pues, con cien y pico mil reproducciones Y tres mil shares, tres mil veces lo compartieron Pero bueno, ni una puta mención aquí a este humilde canal Hielo que hay Así que nada, chicos, lo dicho, reventad el like Un like por Douglas, me cago en la puta temazo del verano Aunque ya se esté acabando, pero bueno Hielo que hay, nos vemos Revienta el like, suscríbete y comenta a ver qué te parece la canción Vaya como en tono, eh, máquina Ojo, de aquí a Operación Triunfo Y voy con Arbeloa Y voy con Arbeloa